hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de toca boca war y hoy voy a estar enseñándoles nuevos hacks de decoración porque sé que les gusta eso les gusta mezclar las cosas y que aparezca algo nuevo bueno a todos nos gusta eso seamos sinceros así que hoy les voy a estar enseñando nuevos hacks de decoración que van a servirle muchísimo para la nueva actualización que se viene así que estén muy atentos también te voy a estar contando sobre la nueva actualización si voy a estar hablando un poco sobre la nueva actualización te voy a estar hablando un poco sobre el nuevo modo te voy a estar hablando un poquito de todo de todo de todo así que si te gustan los hacks de decoración si te gusta toca boca si te gustó yo porque no no te olvides suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderte ningún vídeo también te recuerdo dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los van y citó siga creciendo cada día más y más ahora sí vamos a empezar yo voy a estar entrando a esta casita bandera casita es ley el costo de negocios no pero me gusta porque tiene los cuatro las cuatro habitaciones del mismo tamaño entonces es como más fácil crear dormitorios digamos no entonces como que me resulta más fácil de esa manera aparte está buena a pesar de todo para crear una casa está muy muy buena para crear una casa de playa y hasta para crear una casa con parque la verdad que está muy muy útil esta casita vamos a empezar yo quiero crear unas nuevas camas con estilo veraniego si chicos quiero camas con estilo veraniego entonces lo que voy a estar utilizando para hacerlo y si es que me acuerdo dónde están las cosas porque con esto de que me cambiaron las cosas del lugar a veces ni me acuerdo dónde están acá en donde está el trailer este bueno voy a estar utilizando estas plataformas en esta ocasión voy a estar colocando dos de estas plataformas así una dos bueno si quiere colocarse encima ahí está perfecto bien hay que hablarles a veces hay que hablarles un poquito para que se den cuenta le decís dale colócate encima y ahí se colocan encima ahí está muy bien ahora necesito necesito otra cosa que no sé dónde está chicos esto de que me cambió el menú toca boca para mí es no no va a estar en la basura definitivamente no va a estar en la basura pero no sé ustedes a mí me yo digo como que me trastabillo el cerebro porque hay cosas que no sé dónde están definitivamente definitivamente no sé dónde están han cambiado tanto de lugar yo estaba acostumbrada mucho al antiguo menú al antiguo menú definitivamente yo estaba acostumbrada al antiguo menú y esto del nuevo menú a veces se me complica un poco encontrar las cosas que quiero utilizar definitivamente no es acá vamos a ver en este otro lado vamos a buscar uno por uno quiero que ustedes me digan cuál prefieren si prefieren el menú anterior o el nuevo menú me gustaría saberlo porque quiero saber si soy yo que no me acostumbro al nuevo o si en general somos todos que no nos acostumbramos al nuevo menú porque o sea está muy prolijo todo bárbaro pero estábamos todos tan acostumbrados a la otra forma que siento como que algo cambió algo cambió entonces lo que estaba en un lugar ahora ya no está más y bueno cosas así bueno voy a estar usando almohadones eso sí así que voy a estar poniendo varios almohadones voy a poner así varios almohadones los almohadones están donde está el mundo no sabemos bien por qué pero los almohadones pertenecen al mundo ahí está aunque se vayan más para atrás a ver un poquito más para atrás no quiere no no quiere irse más para atrás que esto a ver vamos a ver si lo colocamos bueno ahí está más o menos prolijo vamos a dejar muchos almohadones ya que encontramos los almohadones vamos a agarrar y voy a dejar muchos almohadones por acá dando vuelta así voy a agarrar varios almohadoncitos como que tiene que ver con los almohadones pero no está no están en esta parte por lo menos y hasta que por fin lo encontré o sea a quien se le ocurre meter las mantas a quien se le ocurre por favor meter las mantas donde están los veladores de exterior chicos mantas en donde están los veladores de exterior porque porque están ahí porque nadie lo va a saber nunca nadie lo va a saber pero no deberían estar acá no deberían estar en este sector definitivamente pero bueno lo tenemos acá bueno ahí está ahora vamos a poder seguir con la decoración de este este hack de decoración en realidad ahí se me fue o acabo de descubrir algo y acabo de descubrir algo bueno eso no debería haber pasado pero está fue interesante fue interesante fue muy muy interesante ahí vamos a poner los almohadones ahí ahí miren qué lindo chicos cómo va quedando esto va quedando súper súper lindo vamos a seguir con este hack vamos a colocar esto por acá podemos colocarlo así como que se vea un poquito la escalera o podemos colocar por acá a mí me gusta colocarlo más delante yo creo que le da un poquito más de de onda digamos no vamos a colocarlo así vamos a colocar esto por ejemplo y vamos a colocar porque no unas hojas unos marcadores y vamos a colocar así unas hojitas que estén ahí como que estaban pintando esto está bueno como para hacer una pijamada juntamos varios y se hace una linda pijamada está realmente súper lindo la verdad que creo que queda genial genial divino divino para hacer este tipo de decoración quiero poner luces eso es muy importante chicos las luces son muy muy importantes y para este tipo de decoración luces colgantes si no no va a ir otro tipo de luz para acá no 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 tienen que ser luces colgantes definitivamente definitivamente tienen que ser ese tipo de luces quiero ver acá vamos a poner por ejemplo esto ahí y esto acá ahí vamos a recargarlo un poco y vamos a cambiarle obvio el color al piso y a las paredes para que se vean un poquito más acorde con la decoración que estamos haciendo no definitivamente vamos a hacerlo bien clarito miren como ya cambia todo esto ya tiene otro gustito miren qué lindo que se ve ahí miren vamos a cambiar así 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 para que ustedes lo puedan ver mucho mejor este dormitorio no me digan que no está genial es súper para adolescentes es súper para hacer una pijamada con amigos la verdad que está espectacular me encantó este hack de decoración es súper fácil de hacer súper divino y lo mejor de todo chicos es que se viene un nuevo regalo gratis y el nuevo regalo gratis es una de estas mantas que son súper fantásticos y si ustedes no tienen la posibilidad de tener estos muebles para sobreponerlos uno encima del otro no se preocupen porque lo pueden hacer de forma gratis igual colocándoles sobre el piso como es muy sencillo vamos a buscar acá una de las mantitas vamos a colocarlas ahí quiero ver si se puede colocar por encima de una mesa quiero vamos vamos a hacer esa prueba porque si es así podemos hacer una decoración gratis tranquilamente y va a ser súper genial ahí vamos a colocarlo vamos a ver no se abre encima de la mesa bueno no se abre encima de la mesa no importa lo podemos hacer de forma gratis igual si nos ponemos un montón de almohadoncitos bueno yo estoy agarrando los almohadones almohadoncitos que encontré ustedes pueden utilizar los almohadones gratis igualmente si colocamos muchos almohadones por el costadito así vamos poniendo todos almohadoncitos juntos como para poder hacer una buena pijamada miren qué lindo que va quedando este no quiere irse de ese lugar cuando vamos a colocarlo por acá ahí está miren qué lindo lo colocamos así junto con el regalo gratis que dentro de muy poquito va a venir vamos a poder también colocar por ejemplo chicos y esto presten atención que les va a gustar mucho va a ser la misma opción pero en versión gratis si no tenemos estas cositas que muchos no tienen porque ya lo digo no pueden tener porque no les funciona el mod o porque no pueden tenerlo porque no es compatible con su celular o porque tienen ipad o iphone entonces tienen que utilizar lo que es gratis no hay ningún problema pueden hacerlo con un montón de libritos así hacemos de cuenta que son dos que hay libros así que tenemos y podemos poner por ejemplo uno por acá atrás así medio medio desordenadito pero con con orden no sea que se entienda bien todo bien prolijito y de esa manera vamos haciendo esta decoración totalmente gratis para que para que los chicos acá puedan detener su pijamada ahí está miren tenemos la versión gratis y la versión paga bueno ustedes lo pondrían a hacer con los armadones gratis yo agarre los que tenía mano pero tenemos la versión gratis y la versión paga de este nuevo hack de decoración que está súper 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 lindo y ya les digo ya se viene el nuevo regalo gratis que es una de estas mantitas así que van a poder hacerlo todos ustedes les va a quedar fantástico estoy 100% segura que les va a quedar divino así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia